Colorido. Conjunto, disposición y grado de intensidad de los colores de una cosa, en especial de una pintura. Arte de combinar los colores en una pintura. Colores brillantes, vivos o variados de una cosa. Viveza, animación, vistosidad de una cosa. Carácter particular o apariencia de una cosa. Que tiene colores brillantes, vivos o variados. Que muestra viveza, animación o vistosidad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.